El presidente de la Mañanera dijo, mencionó y aseguró la contratación y seguridad laboral personal de salud. Buenos días amigos de El Universal, estamos aquí transmitiendo en vivo desde las afueras de la séptima región militar aquí en Tuxla Gutiérrez, donde desde las seis de la mañana, pocos minutos antes de las seis de la mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueada el paso a la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues exigen una mesa de diálogo directa con el presidente, quien ha manifestado que él no acepta chantajes, y bueno, ya se van a cumplir más de dos horas de este bloqueo. Vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando por teléfono. Dentro de estas instalaciones se está llevando a cabo la conferencia de prensa, en donde participan integrantes del gabinete del gobierno federal, así como el gobernador Rutilio Escandón. Vemos integrantes de la ayudantía del presidente, quienes están a su lado. Vamos a echarle alguna de las demandas de estos manifestantes. Todos los personales de salud nos organizamos como un equipo de trabajo que han trabajado unidos más de un año. Esa unión nos ha mantenido fuertes hasta el día de hoy. El poder de estar aquí presentes ha sido un gran esfuerzo de todos los compañeros. Por lo mismo, como no estamos laborando, hemos hecho mucho esfuerzo para estar aquí el día de hoy. ¿Me puedes cometer tu nombre? Soy el licenciado Jorge Alberto Vález Brindis. ¿Algún cargo? ¿Cómo te puedo citar? Como enfermero general. ¿Cuántos trabajadores son? Aproximadamente más de 300 en todo el estado. ¿Y los servicios en todo el estado? En todo el estado. ¿En todo el estado? ¿En todo el estado de todo el área de enfermería, radiólogos y todas las áreas administrativas. ¿Y despedidos? Por término del contrato. ¿Y a cuánto tiempo es el contrato? Los contratos nos fueron dando cada tres meses, pero en junio fue el término del contrato definitivo. ¿Y a los que hicieron recontratación? ¿Y a los que hicieron recortar? ¿Dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene casi dos horas en este bloqueo que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las ofueras de la séptima sección? Hola amigos de El Universal que se acaban de conectar a la transmisión. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las afueras de la región militar aquí en Tuxla Gutiérrez, donde desde las seis de la mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueada el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel, quien debido a esta manifestación no se encuentra dentro de la conferencia de prensa tradicional que la encabeza, sino en estos momentos es el gabinete de seguridad que nos están ofreciendo esta reunión con medios. Yo creo que el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Tuxla Gutiérrez. No, no, no. La conferencia de matricuna ya inició, fue encabezada por el gobernador Júlio Obrador. Vamos a ver un recorrido, amigos de El Universal que están siguiendo esta transmisión. Entonces podemos ver el frente del cuartel general de la séptima región militar aquí en Tuxla Gutiérrez. Son diferentes demandas, diferentes grupos. Hay algunos normalistas, trabajadores de la salud, de la educación, quienes están manifestando. Vemos algunas de las pintas que realizaron sobre el transporte. Lo marcaron con Plumón, Sente, Chapas, Rutilio, Represor. Vemos el frente. Vemos de fondo cómo se mantiene inmóvil la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, sí. Vemos de fondo cómo se mantiene inmóvil la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se hizo la camioneta para dialogar con los docentes. Sin embargo, tras la razón de no poder establecer un diálogo directo, el presidente detuvo su marcha. Se ha mantenido en esta, también, como lo ha dicho, una protesta para... Vemos elementos de la ayudantía presidencial que se mantienen a un costado de esta camioneta. En este caso, la sesión 7 y 40 de la Condenadora Nacional de Trabajo de la República. Tenemos otra manera. Queremos recalcar que el presidente está retenido. Está por su sentencia, está preocupado. De una u otra manera, un servicio de sanitario. El señor López Obrador. El señor López Obrador. El señor López Obrador. El señor López Obrador. Mucho le ha dicho, muy buenos días. De una u otra manera, la paciente retenece al escrituramiento. El señor López Obrador. El señor López Obrador. A los amigos de El Universal que se acaban de conectar a esta transmisión en vivo, les recordamos que estamos afuera de la séptima región militar, aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, donde desde las seis de la mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajas de la Educación no han permitido el paso. Nos vemos que ahorita se está moviendo la camioneta. Amigos de El Universal, estamos viendo en vivo que se comienza a mover la camioneta del presidente López Obrador. Personal de ayudantía se mantiene resguardando la camioneta del presidente. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡No, no se olviden! 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 Aquí nada más, aquí nada más. Aquí, aquí nada más, aquí nada más. Vemos que ingresa en esos momentos la camioneta del presidente López Obrador al cuartal general de la séptima región militar, tras más de dos horas retenido por manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajas de la Educación. Ahorita vamos a pasar esa, ahorita que se ha ido. Ahora sí, vamos a ver el espacio, vamos a ver cómo ir. ¡Aquí, ábrele! Amigos de El Universal, pudimos ver cómo ingresó la camioneta del presidente López Obrador, tras dos horas retenidos por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajas de la Educación. Vemos que entran los demás automóviles que acompañaban el convoy del presidente López Obrador. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Sexiones unidas jamás serán vencidas! ¡Sexiones unidas jamás serán vencidas! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Zapata vive! ¡Sapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Villores compañeros! ¡Hasta la victoria siempre! Estamos aquí en manifestación queriendo Ahora sí, pedir el diálogo al señor presidente de la república Ya que nosotros como coordinadora de Chiapas Exigimos ahora sí la pronta solución Al problema de lo que es caja de ahorro y Faves Que es un recurso que es descontado de nuestro cheque Y que el actual gobernador del Chiapas, Rutiles, Cando Cadenas Se lo quiere poseer, se lo quiere robar, más bien dicho Entonces no vamos a permitir nosotros como trabajadores de la educación Que roben nuestro recurso porque a nosotros nos pagan una miseria Y aparte de que nos pagan una miseria Nos quiere quitar lo que nosotros nos estamos ahorrando Entonces no es conveniente, no es justo Lo que está haciendo el gobernador de Chiapas Aparte de eso hay muchas problemáticas Yo ahora sí que qué bueno que me dan el espacio Ya que soy un ciudadano también como cualquiera de ustedes Y me doy cuenta que ahorita con la actual pandemia de COVID-19 Están diciendo que no haya aglomeraciones Pero en los transportes, en las combis colectivos Hay sobre todo, yo vivo en las granjas En la ruta 128, la 87 Suben hasta parados en ese transporte Entonces es una, aparte de eso Hay comentarios de que, eso sí no me consta Pero hay comentarios de que Rutiles, Cando Cadenas Tiene flotillas de taxis Tiene flotillas de transporte, de colectivo Entonces eso, eso no es correcto No es correcto que suceda aquí en Chiapas Aparte de eso, los taxis son particulares Son concesiones particulares Placas particulares Y no es posible que los particulares estén dando servicio Porque un particular no tiene un seguro de cobertura amplia Entonces... ¿Profe, llegaron a algún acuerdo que se reflejó? Por el momento no hay ningún acuerdo No hay ningún acuerdo Pero esperemos de que sí se abra la mesa de diálogo Pero sí queríamos nosotros que el señor presidente Se bajara de su camioneta Que diera la cara Para dar solución Porque ya tiene tiempos que ha venido ese problema Y no quiere dar solución El gobernador dice una cosa Pero no es lo que realmente es Nosotros queremos solución Porque ese recurso, como lo vuelvo a decir Es del pueblo, es de nosotros ¿El acuerdo era nada más protestar? ¿El acuerdo era nada más protestar? Quiero protestar y pedir solución a las demandas ¿Qué les dijo el presidente? ¿Qué les dijeron? Nos dijeron que no había ahorita Que según el gobernador da solución Da la mesa Pero no es cierto El gobernador se lava las manos Pero no es cierto El presidente dijo que no iba a bajarse Que iba a solucionar aquí en Chiapas Pero nosotros ahora sí Hemos tenido muchas peticiones Y nunca dan solución a nuestras demandas Entonces es por eso que el magisterio La coordinadora de Chiapas Está pidiendo solución a nuestros planteamientos Aparte de eso hay muchas problemáticas Lo que es el UCCAM Lo que es el UCCAM Es una ley que ellos implementaron Para afectar los derechos laborales De los trabajadores Que solo trabajan O sacan convocatorias unilaterales Que no toman en cuenta Las opiniones de la coordinadora De la base Ellos nada más Implementan sus convocatorias Y así de esa forma Ellos trabajan Pueden vender Pueden las plazas Entonces no es correcto Se tiene que llegar a un acuerdo Con la coordinadora La coordinadora Es un organismo Que se formó Para la defensa de los trabajadores Porque simplemente La sección a nivel nacional Son mismos trabajadores de ellos Que están vendidos Entonces por eso en Chiapas Se formó la coordinadora Para defender a los trabajadores ¿La queja entonces es más Contra el gobierno del estado Que contra el federal? ¿O también contra el federal? Contra el del estado Más que nada Porque el federal Si ya mandaron un oficio Donde ya le den solución Pero como el del estado No se hace Ahora si del oído sordo Supuestamente Tal vez platica Con el gobierno federal Que ya hay solución Pero es pura mentira Es mentira Que le echa al gobierno federal El gobierno federal Si ya firmaron Ya dieron Ya hicieron contraloría Para ver que Si funciona bien Lo que es Es la administración De caja de ahorro De la sección De la sección 7 Y ya ese dictamen Salió favorable Que no hay ningún Desvío de recursos Entonces esa era la traba Pero a pesar De que ya Las autoridades competentes Dieron el visto bueno De que no hay Desvío de recursos De parte de los De la Este De comité Que coordina Lo que es Nuestros ahorros No hay ningún Desvío de recursos Entonces Pero ellos ponen traba ¿Qué le pareció la respuesta Del presidente hoy? Pues a mí Mi punto particular Muy mal Porque cuando estaba En campaña Decía que daba la cara Le daba la mano Lo podía saludar Y por qué no se bajó Si nosotros Ahorita no No venimos en son De pleito No venimos en son De agresión Simplemente Y sencillamente Si Si nos agreden Nos mandan la fuerza pública También nosotros tenemos Como ciudadanos Tenemos que responder Entonces nosotros No tenemos Ningún Este Ningún Problema Para que se bajara Él también debió Haber bajado Señores Si fuera un buen Presidente dijera Señores ¿Cuáles son las peticiones? Este problema Ya nosotros Demos solución Ahora llamo a mi gobierno Para que le dé solución Pronta Pero no quiere dar solución No sé que por qué Está tapando también Al gobernador de Chiapas Dijo el presidente Que no iba a caer en chantajes ¿Cuál es su opinión sobre esto? No es chantaje Porque es una Es una petición Es una problemática Es una problemática No es chantaje Es una problemática Que nosotros queremos Que se resuelva Y lo tiene en sus manos Solucionarlo Fácilmente No sé por qué Que le buscan tantas cosas Seguirán protestando Seguiremos protestando Ahorita De acuerdo a A lo que son Los resolutivos Que hay en las reuniones Permanentes Vamos a accionar Otras actividades Ya sea en Chiapas de Corzo O sea en San Cristóbal de las Casas Llama la atención Llama la atención Que hubo varias manifestaciones Conjuntas ¿Hubo algún acuerdo previo Para Ah sí Hubo una Una asamblea estatal Una asamblea estatal Donde se Se tomó Un acuerdo Para ahora sí Activar Sobre todo El día de ayer Que fue Este La toma De la caseta de coro Para liberarlas Para beneficiar Un poco Ahora sí O bastante Se puede decir Al pueblo A la sociedad Ya que Las empresas Que están Concesionadas Son las vías De transporte Son extranjeras Entonces En nuestro estado En nuestro país No deben de haber Empresas extranjeras Ahora sí Adueñándose de las vías Debe ser libre tránsito Porque el pueblo Es el que Lo mantiene Con sus Impuestos Esas vías de transporte Entonces En esa mesa de diálogo Participaron tanto maestros Como transportistas De la salud No En la mesa de diálogo De nosotros Como coordinadora Solo la coordinadora Pero comentabas De los transportistas A los transportistas En mi punto particular En mi punto particular Yo así lo he visto Pero llegaron Dialogaron antes No, no Los transportistas no Me gustaría Que los líderes Transportistas Se levantaran Sobre todo Los que están afectados Bueno amigos De El Universal Hemos echado aquí A un integrante Del magisterio Chapaneco Quien reprueba Pues el Que el presidente Andrés Manuel López Obrador No se haya Bajado de la camioneta Y dado Solución a sus demandas Nosotros vamos a cortar Transmisiones Pero Les recomendamos Que sigan pendientes A la página De El Universal Así como en sus Diversas plataformas Digitales Tanto en Facebook Como en Twitter Para dar seguimiento A este Tema En esta Ocasión En esta gira Que realiza el presidente López Obrador Aquí en En Chiapas Buenos días Es aproximadamente Un mil quinientos Millones de pesos Ese es el ahorro Que hay De todo De la mañana Que no lo quieren dar No lo quieren Aproximadamente Ah Porque no lo quieren Liberar Porque no lo quieren Dar De ahora Así que Nuestros representantes Lo Lo Administren Entonces Ese es Nuestro Nuestro Posicionamiento Minuto